Hablemos de la gata. Gisela engañará a Pablo para separarlo de Esmeralda. Gisela, Gisela. Gisela, es que yo en confianza digo Gisela. ¿Sabes eso? Es que es su Spanish, es muy correcto. Veamos el avance, aquí está. ¿Eso es lo que vas a hacer ahora? ¿Valerte de mentiras para que me pasen tus llamadas? No, gata sobre ruedas, quería hablar contigo. ¿Por qué? Ya sabes que me encantan las batallas difíciles y tú te estás debilitando y me la estás haciendo muy fácil. Ya solamente estás dando patadas de ahogado. Mira, estúpida, por lo menos yo puedo dar patadas, aunque sea de ahogada, pero tú, tú no puedes ni caminar. Pablo nunca se fijaría en ti. Si adivinas quién soy, te ganas un beso. ¿Y qué tengo que hacer para que sean muchos besos? Besarme. No cabe duda que mi plan es perfecto. No cabe duda que mi plan es perfecto. Ay, no sé por qué me siento tan mareado si no he tomado nada, si no refresco. Mi amor, mi vida. ¿Esperalda? No, no, no. No, no puede ser tú, no eres tú porque no te conozco. Ay, claro que me conoces. Soy la mujer que más te ama en el mundo. ¿Esperalda? Sí, sí. ¿Qué más podría ser? No sé, es que me siento mal y te veo distinta. Sí, la ve de gatuna. Sí, la ve de gatuna. Él me dijo, te veo doble, una sentada y otra parada. Sí, no, pero bueno. Y ustedes ahí...